¡Fuelo! Siento que se va de mí, siento que se está alejando Oh no, oh no, no lo puedo parar Para el aire que tiene el sur Siento que se está alejando, oh no Puedo verlo en tus ojos, que no miran igual ya La distancia creció en el abismo Me da vértigo hablarte sinceramente Siento que se está alejando de mí Escucho el dolor que esto causa en mí Un ciclo se cierra y termina así En estos hechos de costumbre Desaparece en la cama de esta angustia Ah, que abonga bien decente mi imagen es tuya Siento que se va de mí, siento que se está alejando Oh no, oh no, no lo puedo parar Ahí podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Ahí está, un saludo para la ley que está en línea